hola amigos de youtube un saludo muy especial y bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal tado informática hoy quiero compartir con ustedes cómo configurar esta cámara oculta de tipo reloj la cual pues tenemos hoy la oportunidad de tener acá en el canal gracias a los amigos de cctv security salvador ya que si ustedes pues llegarán a estar interesados en este tipo de cámara y están acá en el salvador pueden pedirla directamente con ellos acá está el sitio web www.cctvsecurity-sv.com así que sin más que decir siempre hacerle la invitación a que se suscriban al canal recuerden si los vídeos les son útiles darle like cualquier pues duda que tengan pueden dejar sus comentarios que con gusto trataremos de responderles a la brevedad posible entonces como les mencionaba vamos a ver cómo configurar esta cámara oculta ya que muchas personas a veces nos mencionan envían mensajes que se les dificulta al momento de hacer la configuración dentro de la aplicación en su celular así que antes que nada vean vamos a a sacarla vamos a ver qué es lo que nos trae de esta cámara bien vean por acá tenemos el manual de usuario y aquí siempre un problema que normalmente viene solamente en inglés y en chino en este caso viene todo en inglés vean sin embargo las instrucciones pues no son muy difíciles de comprender es algo bastante sencillo pero como repito hay personas que se les dificulta luego vean por acá está lo que es la cámara totalmente oculto el lente si se logran ver no se ve por ningún lado donde está el lente de la cámara por acá tenemos el cable de carga o de alimentación vean que es un cable micro usb trae la batería y en este caso pues trae un adaptador para micro usb y el pin para hacer pues algún reset en caso que lo necesitemos entonces vean para poder utilizar este reloj podemos hacerlo de dos maneras la primera sería colocando vamos a destapar por la parte posterior vean colocar la batería acá y el reloj automáticamente debería de encender y en el caso que no lo haga pudiera ser que acá el switch esté en la posición off en este caso está en on sin embargo la batería pues debe de estar descargada recordemos que este equipo está completamente nuevo deberíamos de poner a cargar las baterías por algunas horas así que en este caso voy a tener que utilizar al mismo tiempo el cable micro usb así que lo voy a a conectar aprovechando que acá tenemos la computadora vean vamos a conectarlo a este puerto usb para alimentar de acá la energía eléctrica vean por la parte de atrás tenemos acá el puerto micro usb que es donde vamos a conectar este cable luego tenemos un botón de reset tenemos el botón de encendido y apagado como les dije en este caso ya estaba encendido sin embargo no tenemos carga luego tenemos la ranura para la tarjeta micro sd bien vamos a colocar vean el cable y observen ahí ya nos da conexión y acá ser ven ya nos está cargando entonces qué es lo que vamos a hacer para utilizar esta cámara oculta lo primero que vamos a hacer es en nuestro teléfono celular es descargar la aplicación la cual la vamos a descargar directamente desde la app store o la play store que se llama su nombre es lucam en mi caso vean yo ya la tengo instalada por acá en el caso que ustedes no la tengan les voy a dejar el link de la descarga en la descripción del vídeo y una vez vean estamos dentro de la aplicación lo único que vamos a hacer es presionar acá donde dice agregar un nuevo dispositivo luego vamos a presionar en la segunda opción vean vamos a ver si se logra enfocar por acá que dice agregar dispositivo wifi vamos a darle y lo que nos está diciendo acá la indicación es que vayamos a la configuración wifi de nuestro dispositivo es decir de nuestro teléfono para podernos conectar a la señal inalámbrica que está emitiendo en este momento la cámara entonces voy a ir a la configuración vean de mi teléfono a la configuración wifi y acá observen ya detectó la señal de la cámara repito esta señal que están viendo acá la segunda que me aparece es la señal inalámbrica de la cámara entonces vamos a darle que se conecte esperamos unos segundos y observen ahí ya se conectó recordémonos que en este caso tenemos una conexión directa a la cámara la cual no tiene internet por lo tanto vean acá ya me cae una notificación que dice que el dispositivo no tiene internet que si deseo permanecer conectado si o no le vamos a dar que si ahora regresamos a la aplicación vean y automáticamente me detecta la cámara me está diciendo que se ha encontrado un nuevo dispositivo que si quiero conectarlo a la red wifi vamos a presionar ok luego acá observen me aparece la lista de las redes inalámbricas que están acá disponibles en mi caso verdad es la única que tenemos ya está acá la voy a seleccionar y me dice que coloque la contraseña en mi caso observen que ya aparece porque anteriormente ya había configurado otro dispositivo de estos mismos entonces si en el caso de ustedes van a tener que colocar acá la contraseña de la red wifi a la cual pues van a configurar la cámara presionamos ok y esperamos observen que en este caso el dispositivo acá dice dispositivo online pero realmente si yo bajo acá pueden observar que en la conexión wifi todavía mi teléfono celular estaba conectado a la señal de la cámara en este momento ya se desactivó y se volvió a conectar a la red wifi de acá de este lugar donde me encuentro en este momento ahora que ya regreso a la conexión quiere decir que la cámara ya pues se configuró ya se conectó a la red wifi y por lo tanto la vamos a poder monitorear de forma remota acá me dice dispositivo offline vamos a actualizar vean presionamos hacia abajo para que se refresque dice conectando y hoy si ya me dice dispositivo online vean vamos a a darle o ok antes de entrar la primera vez nos pregunta que si queremos modificar la contraseña ya que el dispositivo por defecto pues no trae una contraseña entonces nosotros vamos a tener que configurar una para que ninguna persona pues con conocimiento vaya a poder ingresar a la cámara y poder ver lo que se está mirando entonces es opcional en mi caso le voy a dar cancelar y si no pues ustedes le dan modificar y crean una contraseña le voy a dar cancelar y vean ahí estamos viendo ya la cámara voy a apuntarla un poco más hacia allá y observen aquí está entonces como pueden ver en este caso es una cámara full hd aunque acá en la aplicación marca que resolución hasta 4k pero realmente es hasta full hd 1080 lo que soporta esta cámara como pueden ver acá yo puedo hacer un acercamiento vean puedo activar el audio vean acá con esta bocina 1 2 hola hola vamos a apagar podemos hablar en un audio de dos villas presionando acá este botón hola 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 ah perdón no esta cámara no tiene el audio de dos vías solo es una sola vía es decir que solamente tiene micrófono integrado pero no tiene altavoz y bien como pueden ver es muy sencillo la forma de configurar ahora bien también podríamos ir acá a los ajustes en el caso que quisiéramos configurar pues la detección de movimiento ya podemos hacerlo acá en este submenú si quisiéramos también por ejemplo cambiar la contraseña si quisiéramos cambiar la red wifi es decir que si yo voy a llevar la cámara de mi habitación al patio por ejemplo y en el patio es otra red wifi entonces acá podemos cambiar la conexión etcétera aquí lo único que nos haría falta verdad es haberle insertado la tarjeta sim para poder configurar acá los parámetros de grabación como pueden ser vean yo puedo configurar que grabe solo vídeo o que grabe audio vídeo de igual manera podemos cambiar los ajustes de resolución de grabación etcétera entonces espero este vídeo les sirva cualquier duda o comentario pueden dejármelo saber y recuerden este tipo de cámara pueden encontrarla con CCTV Security El Salvador que es el distribuidor autorizado acá en el país y recuerden la mejor calidad pues siempre tiene su precio en este caso vuelvo a hacer un pequeño análisis vean no se le nota para nada el lente ya que el lente está más o menos como por acá oculto no se nota a simple vista así que espero les haya servido este vídeo nos vemos hasta la próxima chau